¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje a las Estrellas. Aquí estamos en Batuu con Zuri, nuestra espía. Les cuento que también esta es época de finalizar las series que nos habían quedado colgadas. A esta serie ya llevamos creo que 11 capítulos grabados. Estamos viendo la reputación que tiene Zuri en Batuu. Ella en este momento es teniente de la resistencia. Miren qué bonita es mi chica. Vamos a ver, porque va a hacer varias misiones el día de hoy, para contarles cómo queda la historia de ella. Aquí en este mapa tan extraño y tan controversial como ha sido esta expansión. Si a algunos les gusta, a otros no. Bueno, vamos a ver, vamos a elegir una misión de la resistencia. Le está pidiendo a sus compinches de la resistencia algo para hacer. Tengo un contacto en la primera orden que quiere desertar. Tiene información nueva y quiere reunirse contigo en la cantina. Las presentaciones están descartadas y la discreción es fundamental. Tendrás que investigarlo por tu cuenta, utilizando la holomesa antes de vuestro encuentro, para asegurarte de que hables con la persona adecuada. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Aquí somos espías súper secretos. Contacto desertor. Sabía que aceptarías el desafío. Empieza por usar la holomesa. Vamos a ir al búnker de la resistencia. Ajá. Nunca fui al búnker de la resistencia. Nunca me dejaron entrar. Vamos a ver si hoy es la excepción. A ver, está aquí en esta cueva. Bueno, ahí no me dejaba entrar, pero parece que tengo que usar las flechitas aquí de los niveles. Y ahí sí, Suri no va a tener ningún inconveniente en obtener la descripción del contacto desertor. Es un tipito o una tipita, no sé bien todavía, que se hartó de estar en la primera orden. Y nosotros tenemos que sacar la información a ver si lo traemos a nuestro bando. Esa es la idea. Ah, sí, ella es Suri. Es toda una hacker. Nos han informado de que la desertora se llama Corra Arrel. Tiene el pelo rizado y suele frecuentar la cantina de Oga. Tenemos que ir al puesto de la aguja negra. Tendríamos que irnos para allá. Uh, tenemos facturas también para pagar. Suri, tenés que pagar las facturas. Se van a cortar la luz, el agua y todo eso. Bueno, vamos a aprovechar de hackear otras cositas. Bueno, hackear no porque son... Acá no tenemos que hackear nada. Acá tenemos acceso a compasión. Son de los nuestros estos. Vamos a pagar la factura. Y vamos a comprar también un comunicador con micrófonos y receptores porque es necesario para una espía. Un detonador térmico. Vamos a comprar unos binoculares, un par de pinchitos de datos. Una pistola blaster. Uh, no sabía que teníamos armas aquí. Pistola blaster será, ¿no? Sí. Y una tarjeta de identificación falsa. Falsa. Porque nunca se sabe si tenemos que hacernos pasar por otra persona. Es muy frecuente en nuestra aventura por Batú tener que mostrar identificaciones falsas. Miren lo que es el look industrial que tiene la cueva donde está la olomesa ahí de la resistencia. Todo muy galáctico, todo muy misterioso. Muy bueno está ese mapita. Bueno, ahora tendríamos que salir de ahí. Miren los entradas que está Missouri. Vamos a ir a la cantina de Oga a buscar al desertor y escuchar a ver qué nos tiene para decir. Después todo eso lo tenemos que venir a informar aquí a nuestros compinches de la resistencia. Bueno, llegamos al puesto de la aguja negra. Les voy a contar para los que no vean esta serie que Missouri tiene un hobby preferido que es robarle tragos aquí en la cantina a los demás. Porque así se divierte ella entre tanta obligación. Tiene que tener algún hobby esta chica. ¿Qué vas a hacer? Ah, no te puedo creer. Se ha puesto a bailar. Pero vos tenés una misión, Missouri. No te podés poner a bailar ahora. No es apropiado. Me parece que ella se está relajando. Se toma todo muy a la ligera. Suri, comportate con seriedad, Suri. Miren esos movimientos que tiene. Bueno, aquí está. Ondo Onaka. Corina. No es esta. A ver. Risa o Raisa. No sé. A ver. Esta. 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 Corra. Así se llama. Qué nombre extraño. Corra Arrel. Vamos a preguntarle por el secreto este. Vamos a presentarnos primero. Y vamos a ver si le podemos robar su trago. Tenés una misión secreta que cumplir. Dale. Mira cómo se mueve el otro ahí. Para mí que les ponen algo en los tragos que los hacen moverse como demoniados ahí todos. Suri, pero tenés acá a la izquierda el contacto. Preguntar por el secreto de la primera orden. Dale. Estoy impaciente. Malina. Ella nos saluda. Y Suri mucha bola no le da. Porque está. Ah. Está por hacerse pis. Te veo cruzar las piernas, Suri. Bueno, ya le robó el trago a alguien. Suri, tenés el contacto acá. No te vas a ir al baño en este momento. Qué inoportuna. No me importa. Te harás encima, querida. Después luchamos con la vergüenza. Pero el contacto se nos va a ir. Sacale la información y te dejo ir al baño, te prometo. Dice, soy el contacto al que buscas. Debemos tener cuidado. La primera orden está siempre al acecho. Cuando estés en disposición de hacerlo, vuelve a hablar conmigo y te contaré la información secreta. Uuuh. Bueno, parece, parece que nos ha dicho que sí, qué sé, ya ha admitido ser el contacto secreto. Yo quiero escuchar la información ahora. Suri, al baño no vas a ir. Lo lamento. Lo lamento. ¿Dónde te has ido, querida? Necesidad imperiosa, ya lo sé. Te prometo que si hablas rapidito, te vas a refrescar ahora al hotelito ese que hay ahí. En este mapa, viene cruzando las piernas, pobrecita. La primera orden está urdiendo un plan que va a poner en un gran aprieto a la resistencia. Si tienen éxito, podrían delimitar la zona en la que os escondéis. Si quieres evitarlo, tendrás que actuar rápido. Son implacables. Uy, estamos en peligro. Tengo que informar todo esto a mis compinches de la resistencia. Bueno, querida, muchas gracias. Vamos a decirle que se une a la resistencia. Pero miren cómo le dio una paliza al soldado. Uy, el soldado de la primera orden porque creo que la pescó dándonos información. Ayudémosla. Le plantemos cara. Suri no tiene muchas ganas de plantarle cara. Querida, ándate al baño. Ahora te doy permiso. Me das penita. Bueno, ahora quiere charlar. Ella es así. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a refrescarnos un poco. Dejemos que vaya al baño esta mujer porque si no, no nos va a dar bolilla. Pobrecita, está incómoda. Ahora sí. Ahora sí. Está contenta. La voy a dejar dormir también porque no quiero que se ande cayendo ahí en el suelo. De puritito sueño. Así que, bueno, nosotros la vamos a esperar aquí. Y vamos después a dejar que coma algo porque es así. Los sims tienen que dormir, tienen que comer, tienen que tener sus necesidades satisfechas. Vamos a pedir un burrito de ronto sin ronto. Se va a comer un burrito de ronto sin ronto. ¿Estaba bueno? Tenemos que ir a informar a Vimoradi. Todo lo que hemos encontrado, le vamos a decir que ya encontramos a esa desertora. Que nos dio toda la información que necesitaban. Así que nos vamos a ir al campamento de la resistencia. Y le vamos a informar a Vimoradi. ¿No sabés lo que me vi? Misión completada. La rapidez con la que la primera orden ha detenido a nuestro contacto desertor significa que estamos próximos a descubrir algo importante. Ojalá nos fuese a costa de una persona aliada. Eso digo yo, ¿no? Podríamos ayudarla a la pobreza. Me gustaría ver cómo estamos en la reputación de Batuu. Oh, falta mucho para que nos vean en el siguiente rango que parece ser el de especialista. Entonces le vamos a pedir a Vimoradi que nos deje ver las misiones para tomar otra. Bueno, vamos a ver las misiones que nos tienen preparadas para continuar. Vamos a tomar un engaño extraordinario. Este plan del que nuestro contacto desertor intentaba advertirnos es preocupante. Necesitamos más información antes de decidir los siguientes pasos. Me temo que la única solución es acudir directamente a la fuente. Deberás convencer a Agnon de que eres oficial de la primera orden. Tenemos que entrar como infiltrados. Esto va a ser complicado. Tenemos que dejar que Rey nos ponga al día, que está aquí nomás. Es esta muchacha que está aquí. Le vamos a decir que actualice nuestra información. A ver si podemos seguir. Vamos a tener que robar los planes de la holomesa de la primera orden. He enviado información actualizada a tu cuaderno de datos. Y siguen las facturas llegando. Que lo tiro. Vamos a conseguir un uniforme de oficial. A ver cómo nos... ¿De qué nos disfrazamos para... Valga el chiste mío. Para conseguir un uniforme de oficial. ¿De dónde lo voy a sacar? No sé. Y conseguir una tarjeta de identificación de oficial. Que parece que... Ondo Onaka es el indicado. Porque él tiene todas esas cosas extrañas. Mira, él siempre, siempre tiene acceso a esa información. Vamos a... ¡Oh, miren! Podemos desafiarlo al Zabac a cambio de... Esto que necesitamos. Que es una identificación falsa. Este fanático del Zabac... Querido, necesito una identificación. Así que a jugar hasta que yo te gane. Es así. A ver si aflojas la info que necesito. Zuri es toda una profesional. Miren la actitud que tiene. Ella sabe dónde conseguir a los contactos. Ahí está el rey de los canallas. Don Ondo Onaka. Y parece que hemos perdido. Así que yo les cuento. Estuve un rato muy largo. Para poder ganarle a este hombre. Al Zabac. Entonces van a ver cómo se mueven. Y juegan una partida. Y juegan otra. Y juegan otra. Y la pobre Zuri estaba triste. Porque no conseguía vencerlo. Hasta que por fin llegó el momento. En algún momento de la vida. Que le pudimos ganar. A ver, querido. Aflojada. Le necesito esa identificación falsa. Miren, ahí está. Jojo, bien jugado. Tu astucia merece una recompensa. He oído que buscas un modo de acceder a los archivos de la primera orden. Esta tarjeta te va a ser muy útil. Y él quería seguir jugando. Pero nosotros le dimos un abracito de consuelo. Querido, me tengo que ir. Vos perdoname. No es que te corte el rostro. Pero necesito seguir con esta misión ultra, super, super, mega secreta. Tenemos que ir a ver. ¿A dónde tenemos que ir? A comer. A comer. Los Sims tienen que comer. Pero mientras comemos. Aprovechamos para ver si nos dan unos créditos extra. A los soldados. Saben que eso lo podemos hacer. Timarlos para obtenerlos. Aquí en Batú se manejan. La moneda serían los créditos. No, nos sirven los simoleones. Y le dimos charla al cabezón este. A ver si aflojaba alguna información que nos sea útil. Nos desmullamos un rato. Nos presentamos de manera graciosa. Hicimos unos chistes. A ver si decía algo interesante el hombre. Le dimos consejos de reparación. No sé, ya no sabíamos qué decirle. Lo perseguimos por todos lados. Hasta le tiramos algunas juntas románticas. Cosa de ver si lo podíamos engatusar de alguna manera. Se enteró que estaba soltero el soldado este. Le dijimos, qué bonito estás con ese uniforme asqueroso. Todo eso. Con tal de que nos dé información. Hasta que a Suri la venció el cansancio. Y tuvo que ir a dormir. Así que tuvimos que esperar que amaneciera. Ahí salió el solcito. Me están amenazando con la factura. Que me van a cortar luz y eso. Aprovechamos de que ella se refrescara. Se diera un bañito. Y también la cambiamos de ropa. Después la llevamos al distrito de la primera orden. Oh, me preguntan qué quiero hacer. Trabajar desde casa. Y estando sus necesidades satisfechas. Vamos a seguir. Con la misión. Ella está navegando. Nos quiere largar el celular. Hemos conocido al teniente Agnon. Que parece que juega un rol muy importante. Aquí en el distrito de la primera orden. Y lo charlamos un rato. Nos presentamos muy amistosamente. Y le dimos charla al hombre. Ahí un rato. Y no saben lo que nos pasó. Yo le voy adelantando. Que nos pasó algo que no esperábamos. Para nada. Ahí se las dejo. Se las dejo picando. En un ratito se las voy a contar. Querida, tenés que entrar a piratear la holomesa, que se me lengua la traba. La holomesa de la primera orden. A ver, ¿cómo podemos? ¿Izar créditos? A ver si tenemos suerte. A ver, querida. Has logrado acceder allí. ¿Has logrado entrar? Está muy asustada. Claro, porque la han sorprendido. Miren. Está asustadísima. Hombre, déjeme tranquila. Estoy robando información. No me moleste. Convencer de soltar. Suélteme, no sea así. Con las manitos en alto. Me encanta. Me encanta cuando los Sims los sorprenden y los quieren arrestar y las tienen un rato así con las manos en alto. Marche presa, Suri. No, pobrecita. Suri, déjala. Que está haciendo su trabajo de espía. Los espías hacen esto. Ella está muy, pero muy, muy asustada. A ver. Oh, asustada, pero se agarró de las greñas con el soldado. Anda, decile, ir aquí. Vamos a preguntarle a Don Agnón. Vamos a pedirle ánimos también. Que nos consuele un poco este hombre. Salió de favorita de adentro. Bueno, a este hombre le dimos tanta charla que yo les voy a contar que ella ha desarrollado sentimientos por este hombre. Y eso no estaba previsto porque ella tenía que infiltrarse aquí y salir ilesa de toda esta cuestión. Pero no ha salido como pensábamos, ¿eh? Y sí, los sims son así, de carne y hueso. Oh, sí, bueno. Un sentimiento obtenido. Aprecio muchísimo que saques tiempo para mí. Ay, esto... ¿Cómo hacemos con esos sentimientos, Suri? Miren lo que siente. Adoración y relación cada vez más estrecha por ratos agradables. Adoración. No será mucho, Suri. Ahora habrá que ver si este teniente te corresponde a los sentimientos. Porque por este momento son tus sentimientos hacia él. No sabemos él qué piensa. Mírenla, toda entusiasmada ahí. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué? ¡Déjame! ¡Déjame! Querida, vos necesitás información. Entre tanto ponerle conocer mejor, hablar de intereses, hacerse mejores a otros sentimientos. No. Me alegra que pienses que mis chistes no son tan malos. Ay, chicos. Y ahora con esto, ¿cómo hacemos? Relación más estrecha por recuerdos felices. Suri tiene tres hermosos sentimientos hacia el teniente enemigo. ¿Por qué es un enemigo? No sé cómo voy a hacer con esto. No estaba previsto para nada. Y ahora esto le da un giro. ¡Niki, ñiki! ¿En qué estás pensando, querida? Al final lo querés para amigo o para otra cosa. Miren, él tiene un sentimiento hacia Suri. Conexión profunda. A la cosa se está complicando. Ahora no solamente ella tiene sentimientos hacia él, sino él hacia ella también. No sé qué vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar con esta teniente, porque yo ya ahora les voy a contar bien cómo fue el asunto. Vamos a sobornarla a esta teniente por uniforme, porque todo esto de darle charla al teniente Agnón era con el fin de que nos dé un uniforme. Pero no era él el que nos tenía que dar el uniforme. Parece que el rango de teniente oficial, no sé qué, lo tenía esta mujer. Así que bueno, nada. Efectos colaterales. No debería estar haciendo esto, pero he empezado a cuestionarme mi papel en la primera orden. Espero que esto ayude a tu causa. Buena suerte. No estaba muy convencida esta mujer de su papel en la primera orden. Le vamos a decir, bueno, sos muy divina, me ha salvado la vida. Ahí nos infiltramos a la volomesa nuevamente, pero no nos habíamos dado cuenta de que teníamos que calzarnos el uniforme primero. Pequeña detalle. Teníamos que ponernos primero el uniforme, Zuri. Ahora sí, ahora te va a dejar acceder a planes de primera orden. El jefe de Zuri está decepcionado con el trabajo hecho desde casa, no importa, no importa. Ese es el trabajo de ingeniera que lo tenemos medio postergado. Bueno, ahora estamos en una misión secreta. Nuestro jefe no tiene idea de que soy una espía a tiempo parcial. Tengo los planes, debería llevárselos a Rey. Bueno, hay que ir al mapa de la resistencia a informar que hemos tenido éxito, como siempre. No, Zuri, te has quedado dormida ahí, querida. Levantate, mujer. La voy a dejar que se eche una siestita, pobrecita. Bueno, la vamos a dejar dormir mejor. Así se repone bien y seguimos con nuestras misiones. También tiene hambre. Para hacerla vamos a hacer completa, dijo Zuri. Tengo que comer también. Bueno, ya comió, ya comió. Acá pasa todo súper rápido. Nos vamos al campamento de la resistencia y vamos a informar. Vamos a darles planes de la primera orden, que es lo que conseguimos. Mira qué buena soy en lo mío, querida. Te conseguí todo lo que me pediste. Misión completada. Gracias por tu ayuda. Esperemos que sea suficiente. Bueno, tenemos más reputación, más créditos, más todo. Pero les cuento que esto está como medio lento. Yo quiero pasar al otro nivel de teniente, o sea, pero no puedo todavía. Tenemos que introducir archivos en la holomesa de la resistencia, tenemos que conseguir códigos de acceso, hemos aceptado una nueva misión, todo para ver si podíamos pasar a ser especialistas de la resistencia. Pero esto les cuento que se tarda bastante. Se tarda, se tarda y la idea no era estirar el capítulo que durara dos horas. Así que, bueno. Distrito de la primera orden. Nos hemos movido de nuevo, porque les cuento que tenemos que buscar códigos de acceso. Esta muchacha no le gusta que la apuren, entonces se ha buscado unas palomitas para comer, mientras yo le ubicaba a alguien que le dé información y aquí la he conseguido. La vamos a engatusar para que nos dé los códigos de acceso a esta muchacha, que le veo cara de darme información, no sé por qué. A ver, querida, aflojando, dale. Afloja la info, dale. Sí, sí, esta chica tiene cara de ayudarme. Entonces, a ver qué me dices, muchacha. El código de acceso... Ah, sí, bastante debilucho en mi humilde opinión. Deberían haberse buscado uno más complicado. Bueno, a mí me vino bien que me lo deje. Tenemos que usar la holomesa de la primera orden. Querida, moviendo las patitas. Vamos a introducir los códigos de acceso que nos ha dado esta mujer para acceder a la info. Tenemos que piratear ahí la entrada. Sales... Oh, pobre Suri, te agarró una descarga eléctrica, pobrecita. A ver, Suri, dale, dale, que vos podés, dale. Ven, nos marca que ya conseguimos los primeros códigos y ahora hemos tenido éxito con la holomesa. Ahora tenemos que introducir todos esos códigos que nos han dado en nuestra holomesa. Es así la cuestión de los pirateos. Hay que introducirlos ahí. A ver, Suri. Les cuento que esto me ha gustado bastante como misiones, pero se torna a veces muy repetitivo, por eso he decidido terminar hoy la serie, porque siempre es más o menos la misma tónica, ¿no? Si bien está bueno, pero no da para hacerla de 500 capítulos. Muy bien, vamos a aceptar otra misión. Ahora es algo personal. Dice, si logramos piratear el panel personal del Teniente Agnón, podemos causar daños importantes. Su código de acceso personal será difícil de obtener, pero seguro que alguien con tu habilidad puede realizar el trabajo. Y ahora se nos presenta un desafío moral, muchachos y muchachas, porque nos hemos vuelto mejores amigos con el Teniente Agnón, ¿se acuerdan? Y hemos desarrollado sentimientos hacia este hombre. Así que me parece a mí que se va a complicar la misión. Ya les vengo adelantando. Vamos a aceptarla. Vamos a ver si podemos llegar a ser especialistas, pero está difícil la cuestión. Vamos a ir entonces a engatusar a alguno de la primera orden, a ver si nos da los códigos, porque esto se trata, como les decía, es bastante repetitivo. De obtener códigos, entrarlos en una holomesa, volver, dar informes, y siempre es lo mismo. Ya sabes que no podemos hablar de códigos de acceso, va en contra del protocolo. Se nos enojó, ese no nos va a dar ningún código, muchachos. Bueno, a ver, hay que encontrar a alguien que sea menos vigilante. Zuri, te tenés que ir de ahí. No, esta no te va a soltar prenda, no, 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 no. La veo muy concentrada ahí en la mesa. ¡Ah, ya sé! ¿Podrías buscar a un soldado? Y ver si le sacás información, porque esos deben estar medio distraídos, aburridos de estar siempre cuidando las puertas. Códigos de acceso, no quiero hablar de trabajo. Cuéntame qué tal tu día sonamos. Vamos a engatusar al otro, a ver qué nos dice. Oiga usted, ¿me daría los códigos? ¡Me los dio, me los dio! El código de acceso, ah, sí, bastante debilucho. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Miren la cara detrás de que pone Zuri. ¿Por qué estás tan tensa, querida? Estás muy tensa, pero has conseguido los códigos, es una victoria esto. Vamos a ver, tenemos que introducir los códigos de acceso en la holomesa. Como les vengo diciendo, es más o menos lo mismo, siempre. Dale, querida. No tengo todo el día. ¡Oh, y otra descarga le doy a la pobre Zuri! A ver. Sobrecarga del sistema. Vaya, qué sorpresa. Será mejor pulir tus habilidades. No, no. Mis habilidades, no me cuestiones mis habilidades porque yo soy una pirata divina. Agusada. Y se está haciendo pis encima la pirata agusada. Muy bien, hemos hackeado la holomesa. Tenemos los archivos de registro y ahora tenemos que volver a la resistencia para introducirlos a la holomesa nuestra, digamos. ¿Ven que la misión anterior era igual? Teníamos que hacer más o menos lo mismo. Completamos la otra misión. Sin embargo, todavía no me quieren aflojar el rango siguiente. Por eso está tan contracturada esta chica. ¿Cuándo me van a ascender, miden? Ya tendría que ser. Esto es eterno. Caray. Bueno, Turi está fastidiada, les cuento. Porque tuvo que ir a hackearle los códigos a su amigo y dijo, esto a mí me pudrió. Me pudrió. Así de simple. Así que les voy a contar lo que va a hacer. Con esa cara de fastidio, se va a ir al distrito de la primera orden. Considera que ya su papel en la resistencia se ha terminado. Ha ayudado demasiado porque ha llegado a ser hasta teniente. Imagínense. Así que va a hablar con su amigo. Y le va a decir que va a dejar la resistencia. Así como lo oyen. Va a dejar la resistencia y se va a dedicar a su profesión normal de la vida civil. A ver qué nos dice él. Seguramente que le complace porque... A ver, me pregunta si estoy segura. Sí, sí, quiero dejarla. Yo sé que no se puede deshacer la acción. Quiero dejar la resistencia. Él dice, me alegra que hayas reconocido tu error. Te unirás a nuestras filas para acabar con la escoria de la resistencia. En realidad, amigo mío, no me voy a unir a vos. No quiero ser ni de uno ni del otro. Me he podrido con estas cosas de los que espía. Es siempre lo mismo. Me quiero divertir, dice Suri ahora. ¿Saben qué? Me quedo con la amistad que hicimos aquí. Y así terminó la historia. Se llevó de Batú un amigo muy entrañable. Y dejó de ser espía porque se cansó. Estas cosas suelen suceder. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la serie. Ya sabemos que hay opiniones encontradas, que hay gente que no les gusta. Otros son fanáticos. Y bueno, para gustos colores, es así la vida. Yo los dejo y nos vemos prontito, prontito con más historias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.